La Unidad Educativa Fiscomisional Santiago Fernández García y el Área de Informática recordamos este 31 de agosto un aniversario más del fallecimiento de Monseñor Leonidas Proaño. A la edad de 78 años falleció Monseñor Leonidas Eduardo Proaño Villalba, pastor y profeta de la nueva evangelización en Latinoamérica, verdadero cristiano que vivió para servir y sirvió para vivir con los más pobres, discriminados y olvidados por la sociedad, los indígenas. Ellos lo llamaban cariñosamente Taita Obispo, porque supo con sencillez acercarse, caminar y aprender de ellos al compartir la palabra y el pan. Nació el 29 de enero de 1910 en San Antonio de Ibarra, provincia de Imbabura. Allí, en el corazón de la provincia, con un alto porcentaje de población indígena del Ecuador, en el contacto con la realidad de sus gentes, fue descubriendo el llamado del Señor para dedicar su vida al servicio de los más pobres, denunciando su opresión y anunciándoles la buena nueva del Evangelio. ingresó al Seminario Mayor de Quito, buscando responder libremente al optar por el Ministerio de los Presbíteros para llegar a ser voz de los simbos. En el año 1954, llega a Riobamba, Monseñor Proaño escucha, comparte y dialogra con gran alegría con ese pueblo, esperanzado, pero azotado por el egoísmo social, la mentira institucionalizada, la injusticia, la miseria y la desolación. Con este panorama, empieza su práctica pastoral. Monseñor Proaño, soñador e impulsor de la Iglesia, una Iglesia libre y liberadora, convencido profundamente de que la voz del pueblo es la voz de Dios, y que el servicio y la disponibilidad al lado de los pobres, de los humildes y los oprimidos, para acompañarlos efectivamente en sus luchas, es un imperativo evangélico para los obispos y los cristianos todos, en su tarea de seguir y predicar a Jesucristo. En el marco de su pastoral educativa, fundó las Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador en 1962, como un sistema a través del cual se podía educar a los indígenas para alfabetizarlos, ya que aproximadamente el 80% de esta población no sabía leer ni escribir. Diariamente se transmitían programas en castellano y también en quechua. Con todo su programa educativo, logró combatir el analfabetismo como un factor clave para que los pueblos indígenas salieran de las condiciones poco dignas en las que vivían. Proaño, reconocido por el Papa Juan Pablo II como el Obispo de los Pobres, por su excesa gestión en la defensa de sus derechos. Gracias a su apostolado en defensa de los necesitados, participó en el Concilio Vaticano II. Antes de que este evento concluyera, en 1965, firmó junto a otros 40 obispos el Pacto de la Catacumba, en el que se comprometían a vivir bajo las condiciones de pobreza y fundar una iglesia para los pobres. Su influencia se extendió por toda Latinoamérica, por lo que en 1969 fue designado por el Consejo Episcopal Latinoamericano como presidente de la institución sobrepastoral en el continente, cuya sede estaba en Chile. El 29 de enero de 1985, cumplido sus 75 años de edad, fue nombrado presidente del Departamento de Pastoral Indígena de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, y aquí pudo ampliar su trabajo, contagiar a los indígenas del Ecuador de todos los sueños que nacieron en su iglesia de Río Bamba. También fue uno de los grandes representantes de la teología de la liberación en Ecuador, gracias a su particular manera de ejercer el sacerdocio al vincularse muy de cerca con los pueblos, viviendo como ellos. El amanecer del 31 de agosto de 1988 le arrancó el último suspiro. Sin quejas, se durmió en los brazos del Señor a quien amó apasionadamente. Hoy, su legado se mantiene vigente en tanto que los pueblos autóctonos siguen exigiendo sus derechos. Muchas gracias, Monseñor Leonidas Proaño. Desde la Unidad Educativa Fiscomisional Santiago Fernández García de la ciudad de Cariamanga, lucharemos para que tu sueño de educar a los pobres sea una realidad. El área de informática agradece esta oportunidad para resaltar las virtudes y bondades de este gran ecuatoriano y ejemplo de futuras generaciones.